Cristo Durante siglos, la estatua de Ares, hijo de Zeus, hizo guardia en la meseta más alta sobre la gran ciudad de Esparta, vigilando atentamente las tierras de la conia. Los espartanos vivían reverenciando al dios de la guerra, dado que su despiadado reinado parecía ser eterno. Pero llegaría el día en el que su poder sería desafiado. Kratos, un general espartano, acabaría con Ares y ocuparía su lugar como nuevo dios de la guerra, entre los dioses del Olimpo. Los espartanos lo verían como uno de los suyos, un auténtico hijo de Esparta y un gobernante justo para su gran ciudad. Muy pronto, ya no quedaría ninguna efigie de Ares en la ciudad. En su lugar, se erigieron estatuas en honor de Kratos, el nuevo dios de la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!